Mi nombre es Eko Candela Agustina, soy estudiante de Ingeniería Electrónica y participé en el proyecto de investigación, análisis de consumo de energía en hidrocontroladores aéreo y córtex en acero, utilizando redes leyes. El director del proyecto es el ingeniero Marcos Aranda y el co-director es el ingeniero Sergio Gallina. La finalidad del proyecto de investigación realizado durante el año es lograr aplicar los conocimientos adquiridos sobre la placa, el consumo de batería y sensores que se utilizan en ella en un proyecto de IoT aplicado a la ganadería extensiva. A lo largo del desarrollo de la investigación, mediante distintas pruebas experimentales, se pudo realizar un análisis sobre el consumo de energía a una batería conectada a la placa Adaptory Hierosensory de HT11 y GPS. La batería utilizada para realizar las pruebas es una batería lipo de polímero de litio de 3.7 volts y 280 mAh. Esta será implementada sobre el microcontrolador Cortex-M0, el cual está incorporado ya en la placa Adafruit. Conocer y dominar tanto la placa Adafruit como los distintos sensores utilizados es fundamental a la hora de realizar las distintas pruebas de funcionamiento. Ya que si algo no sería como lo esperado, se podía solucionar de una manera un poco más fácil. La placa utilizada es la placa Adafruit FIDER RF69, la cual posee incorporado un módulo LoRaWAN de radiofrecuencia. Uno de los sensores que utilizamos es el de temperatura y humedad de HT11. El otro es un sensor GPS y este año incorporamos el uso de una memoria EEPROM. Promover la capacidad de desarrollar habilidades de investigación es un objetivo que se pudo cumplir en gran medio, ya que se logró desarrollar un pensamiento crítico a la hora de analizar los distintos resultados obtenidos. Una cualidad muy importante a la hora de investigar. Otras cualidades que debe poseer un investigador y logramos desarrollar a lo largo de la beca son liderazgo, creatividad a la hora de desarrollar las distintas tareas, innovación y uso de distintos medios electrónicos para realizar pruebas y análisis. Establecer vínculos entre programas de formación académica y áreas de investigación es una parte muy importante a la hora de realizar los distintos experimentos y también a la hora de interpretar los resultados, ya que de esta forma se logró fijar los conocimientos adquiridos en la formación académica. Se logró construir conocimientos a partir de conexiones intelectuales desde el inicio del proyecto, tanto en el estudio de la batería, de los sensores y la placa, como en el armado del circuito y en el análisis de los distintos resultados. Dominar un lenguaje de programación fue una parte muy importante, ya que para lograr implementar los distintos sensores que mencionamos y para poder medir el nivel de batería consumido, se debía programar la placa ADAPE. Para poder aplicar la programación a un microcontrolador de 32 bits, como el que posee la placa que utilizamos, se eligió C++, el cual es un lenguaje de programación híbrido orientado a objetos. La metodología implementada se separó en tres etapas. La primera, para recaudar los conocimientos necesarios sobre los distintos dispositivos. La segunda, para armar y programar el circuito e implementar. Y la tercera y última, para hacer pruebas y analizar resultados. El estudio de alimentación de la placa se centró en conocer la mejor forma de alimentar el circuito final. Se decidió colocar una batería lipo de 4.2 volts a la placa, la cual se carga mediante una conexión USB. Para analizar el consumo de energía, se eligió una batería tipo lipo, ya que es más ligera, posee mayor densidad de energía y no es tan propensa a inflamarse. Esta, está compuesta por un gel de polímero de litio que la hace moldeable fácilmente. Se conectaron los sensores de HT11 y GPS cada uno a un pin de alimentación de la placa y al pin GND. En el caso del sensor de HT11, la información fue recolectada a través de un pin analógico. Y en el caso del GPS, se recolectó información a través de pines de transmisión y recepción de datos. La memoria EEPROM es una memoria de lectura y escritura programable y borrable eléctricamente. La utilizada es de 1024 kilobits y se implementó para guardar la recolección de datos realizada por los sensores y la capacidad de la batería en un muestreo realizado cada 20 minutos. El código que se implementó fue realizado en el IDE de Arduino, ya que este es compatible con la placa utilizada. Se pueden observar pequeñas partes del código relacionadas a la toma de datos del módulo GPS y del sensor de HT11. Las pruebas realizadas se basaron en comunicación inalámbrica. La placa conectada a los sensores y a la batería se comunicó con un módem mediante Lora Wireless. Y mediante una aplicación creada, se pudo acceder a la lectura de datos realizada por la placa a través de una red Wi-Fi. Como conclusión, se puede decir que se desarrolla el conocimiento de la comunicación Lora y que el circuito responde exitosamente a las pruebas realizadas. Se pudo medir los parámetros físicos, el almacenamiento y la transmisión de datos con resultados satisfactorios respecto a la duración de la batería. Muchas gracias por su atención.